Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista en esta serie de videos y le vamos a pedir a Muki una definición desilusionista, una definición misálgica del vocablo y el concepto tan habitual, tan frecuente de pregunta. ¿Qué es una pregunta desde el punto de vista de tu filosofía? Bueno, me acabas de hacer una pregunta. Y la pregunta es un mecanismo, es decir, yo no quiero hablar del concepto arriba de la pregunta, la pregunta es un mecanismo, es un mecanismo para saber algo o para hacer recordar algo a alguien o se usa en muchas formas. Pero hay dos tipos de preguntas y yo quiero primero ya separarlas. Está la pregunta cuya respuesta es automática, que es parte del estado sonambúlico, intersonambúlico entre las personas. A diferencia de los sonámbulos que realmente no interactúan con nadie cuando son sonámbulos, nosotros mientras sonambulizamos interactuamos con otros. Entonces si vos preguntás a mí, hola Muki, ¿cómo estás? Bien, no hubo pregunta. No hay una pregunta. A menos que, ¿cómo estás? Mal. Ahora sí. Ahora yo convertí a la pregunta en una pregunta relevante. Pero si normalmente la respuesta es, mi tía decía, bien o te cuento. O querés que te cuente, bien o querés que te cuente. Es decir, el sistema es un sistema automático y no es sobre eso que vamos a hablar. Ahora de la pregunta, la otra. La pregunta cuya respuesta no la sabe el que pregunta. Y al que le preguntan no la tiene enlatada. No es automática. Nosotros estamos sonambuleando. Uno sonambulea y de repente, ¿qué te puede sacar del sonambuleo? Un accidente. Pequeño accidente, ¿sí? Te tratabillás. Llegar a esperar el bus y tarda media hora más. Eso te saca del sonambulismo. Las cosas que no son parte de lo sonambulico, de lo habitual. Y también una pregunta. Si yo estoy sentado en un taxi y le digo, lléveme a tal y tal calle. Sigue siendo sonambúlico, el hombre maneja sonambúlicamente. Pero si en el camino él me pregunta, puede preguntarme. Dígame, ¿usted quiere que lo baje después de la esquina o antes de la esquina? No es importante. Eso no es una pregunta. Pero si me pregunta, dígame, ¿usted es casado o soltero? La pregunta es inocua. Me sacó del sonambulismo. Y cuando me sacó del sonambulismo, nosotros sabemos, corro el riesgo de sufrir. Toda pregunta lleva en sí ya la amenaza del sufrimiento. Porque me puede preguntar una pregunta, por ejemplo, que sea incómoda. Por ejemplo, si usted es soltero casado, me acabo de divorciar, mi mujer me dejó. O sea, acaba de morir mi esposa. Es decir, puede haber un sufrimiento. Puede haber un sufrimiento, no logro casarme con nadie. Cosa que también puede pasar. Una cosa tan simple como esa. Ni que hablar con preguntas mucho más profundas que esa. Pero acá hay que también tomar en cuenta que del otro lado hay alguien aburriéndose. La pregunta no necesariamente tiene que responder a una incertidumbre que esa persona necesita cerrar. Que también es un sufrimiento el cual la pregunta responde. También puede ser que el hombre está aburrido y me hace una pregunta porque está aburrido. Y entonces se rompe el sonambulismo. La gente no quiere ser preguntada. Ahora, la pregunta es esta. Al preguntar, cuando yo pregunto, estoy saliendo yo mismo del sonambulismo, ya estaba fuera la respuesta y yo ya estaba fuera. Si yo voy a preguntar una pregunta, que es una pregunta que se sale, no es chocolate o vainilla el hombre que vende helado, sino o té o café o qué quiere tomar, sino una pregunta. Yo ya tengo que haber estado fuera del sonambulismo. Y probablemente, probablemente, la pregunta es un intento de volver a sonambulizar, de que me permita la subrespuesta, la respuesta de esa persona, me permita a mí cerrar la incertidumbre y seguir siendo sonámbulos. Así que a veces son intereses contrapuestos en el preguntador y el preguntado. Te hago entonces una segunda pregunta. ¿Cómo ha influido, desde tu punto de vista, sobre este mecanismo de la interrogación, cómo ha influido esta pandemia de COVID-19 que todavía estamos atravesando y que sin duda constituye un contexto extraordinario para el sonambuleo, extraño para nuestros hábitos? ¿Qué impacto tiene esto para vos sobre el preguntar? Bueno, los medios se ocuparon de darnos respuestas a preguntas que nunca preguntamos. Es así, era esto, ¿no? Y además, las respuestas se iban cambiando, porque primero era así, mascarilla, después no, mascarilla. Después, primero, lavarse mucho las manos, ahora menos lavarse las manos. Ahora es más espacio cerrado. Espacio cerrado no importaba porque no importaba. Hubo muchas respuestas a preguntas ni preguntadas. Ahora, cuando vos escuchás una respuesta a una pregunta que no preguntaste, puede suscitar en sí mismo el mismo efecto que haberla preguntado. Yo creo que tuvimos mucho de eso. Aparte, estuvimos solos mucho. Y esa soledad nos hizo que nos preguntemos a nosotros mismos preguntas. Cosa que también tratamos de no hacer. Porque cada vez que te preguntas una pregunta, a veces es un problema la respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una narrativa, tenemos un relato adentro nuestro. Y ese relato no le gusta que le pregunten, ¿no? Necesita estabilidad. Si vos te preguntas algo que podría dañar el relato, dañás tu posibilidad luego de poder sonambular en base al relato. El relato es la vereda sobre la cual se sonambula. Y esto está pasando mucho. Yo creo que la gente parte de la sensación, y además pensá esto. Durante la vida normal, las preguntas en general se pueden conseguir respuestas. Hay Google para eso. ¿Qué es Google? Google es la respuesta, el gran respondedor de preguntas. ¿Y ahora qué le vas a preguntar a Google? ¿Cuándo se va a terminar la pandemia? Y yo qué sé. No tengo idea. Es decir, está eso, ¿no? Muy bien. Seguiremos haciéndonos preguntas en sucesivos videos, entonces. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.